hola muy buenos días buenos días a toda esa gente bonita a toda esa gente que nos sigue siempre a través de la plataforma de youtube así estamos a esta hora de la mañana con esta bonita nos vemos en este momento aquí mostrándoles miren así está de chula, así está de bonita ¿cuánto estás pidiendo salió? 1.600 mi gente 1.600 dólares es el precio de esta bonita y hermosa vaca que estamos en este momento aquí mostrándoles 1.600 es el precio verdad que estamos a esta hora aquí llevándoles a ustedes como lo mejor llevando siempre todo lo que a ustedes les agrada miren esta novia 1.600 es el precio aquí vamos a ponerle las cámaras a estas otras que estamos en este momento y estas otras dos que están aquí en serio 7.75 bueno mi gente ya escucharon verdad cualquier pregunta que ustedes tengan pueden hacerlo al número de teléfono 63082557 esta para inseminarla con un toro bien puro verdad que chulada que chulada el sábado el próximo medio vas a hacer allá si descansa voy a llegar voy a ir con mi madre que levante el ánimo bueno mi gente ya gracias por la invitación estamos invitados desde que va a ver Consomé de Borrego del número 1 miren ahí esta cabrilla miren así esta elegante de chula miren 700 dólares es el precio de ella miren así es buena miren aquí están estas otras que estamos en este momento aquí llevándoles y mostrándoles a cada uno de ustedes también ahí están las yuntas quedaron de hablarme ahora verdad de las yuntas y te voy a sacar con evidencia te voy a sacar con evidencia para que veas así estamos miren ahí está miren aquí está todo este ganado este ganado este ganado que viene este que estamos en este momento aquí llevándoles a ustedes como siempre miren así es nosotros verdad queremos que ustedes tengan conocimiento de todo de todo el ganado que llega aquí a lo que son las instalaciones del Giang de aquí en el tránsito San Miguel verdad aquí vamos a estar llevándoles a ustedes siempre lo mejor así nos encontramos mi gente para que ustedes puedan aquí ahí están ahí están las yuntas que estamos en este momento si están a ustedes que trajiste bueno aquí está ahí está la yunta ¿cuánto está pidiendo por ahí a la yunta? ¿cuánto está pidiendo por la yunta? 26 pesos mi gente miren 2600 dólares americanos es el precio de esta yunta que estamos en este momento miren, así están los chulos así queremos mostrarles y llevarles a ustedes siempre lo mejor, miren aquí están todas estas chuncas que han llegado hoy día, aquí a lo que son las instalaciones del Tiang aquí en el tránsito de San Miguel así vamos a estar nosotros brindándoles siempre lo mejor es la ganadería salvadoreña y vamos a estar ahí están ahí están nomás el rato quedó aquí desde el... quedó para busquetear miren, ahí quedó para busquetear yo pensé que no se iba a hacer nada amaneció lloviendo bastante toda la madrugada del gobierno gracias a Dios gracias a Dios, ya alumbró el sol ya tiempo para poder trabajar así mi gente ahí estamos ¿cuántas te has pedido ahora por la yunta? 20 pesos 20 pesos negociable negociable 2 mil dólares negociable estos si ya están por arado yucu carreta y todo todos los trabajadores eso eso bueno mi gente miren aquí estamos con esta bonita yunta que estamos en este momento 2 mil dólares dice y aún negociable dice me gusta me gusta esa palabra porque todavía hay oportunidad de poder llegar de poderle llegar al precio así miren ahí está esa bonita yunta que estamos en este momento los dos bien parejitos el mismo cuerpo el mismo vuelo de grande ¿verdad? así es así es así es así es con la linda gente del Salvador con la linda gente bonita de El Salvador es la gente trabajadora emprendedora miren ahí estamos nosotros que estamos en este momento perdimos hasta la imagen mi gente debido a que los animales se vienen encima debido a que los demás animales los otros animales de los patas los cuyan para poder acomodar hacerse bien ellos que los animales se estén incómodos pero pues así vamos a estar vamos a continuar nosotros vamos a acomodarlos aquí para vamos a acomodarlos aquí ¿verdad? para poder mostrarles y llevarles a ustedes esto que estamos en este momento hola ¿ha llegado a ver la incriminación ya? ¿ha? ¿ha llegado? al vamos a llegar que los llamen vaya ahí le voy a llevar sí porque ahora sí ya estoy pasando por allá para la ringlera ahí le digo ya lo reconocieron la gente que trabaja que no ha trabajado la incriminación vamos a tener que ir confirmarles a ellas a personas esta gente son de allí de como se llama de aquí de Moropala si nosotros queremos ¿verdad? poderles llevar y a ustedes siempre lo mejor miren esta bonita yunta que estamos en este momento es una yunta de lujo una yunta bien súper súper elegante la que estamos en este momento así enfocando para que ustedes tengan conocimiento ¿verdad? de todo lo que llega aquí a lo que son las instalaciones en el tránsito San Miguel es muy chulo es un poco 3.400 3.400 3.400 muy cuplas un poco en el Flantes de Pantón estos movingitos uno no pide más ahí está mejor esa es una yunta de lujo así es una yunta de la yunta por unериit ya no quiere llevar Felipe lo Kolleginnen los numeritos también elegante a 34 o 36 36 es el precio que están pidiendo por esta chulada miren esta junta de lujo 36 es el precio este se llama Canario más tarde voy a hacer como a las 9 ahí vas a salir aquí en Chica es una chulada de toros de lujo el es Canario y este es Currión Currión es más delicado ya te controles no, ni hay que ponerle toda la palma y te le pongo a la puta no, 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 no Currión ahí es Currión quieto, niño quieto chulada ahí el vale igual que un pica ese sí 3,600 3,600 sí, pero pero es un lujo esto así es pero un canalito chan que es lo más bonito es que hay de los pollo la bonita es la mejor que hemos encontrado aquí a esta hora de la mañana ya pudimos verlo ya pudimos directarlos con esta junta que estamos en este momento aquí mostrándoles y llevándoles por ustedes miren así está lo elegante esta bonita junta que estamos aquí mostrándoles muy bien a cuatro para ver para ver este cuadro que tienen así mi gente les agradecemos grandemente les agradecemos grandemente a ustedes estamos aquí demostrándoles esta bonita junta que estamos en este momento 36 pesos es el precio que están pidiendo 3,600 dólares es el precio que están pidiendo esta bonita junta que estamos en este momento aquí mostrándoles y llevándoles así luce hoy en este día martes martes 13 de septiembre día de la independencia en este mes de la independencia así estamos nosotros verdad un poco día verdad ya de celebrar el día de la independencia aquí estamos nosotros estamos llevándoles mejor como siempre miren gracias a todos los suscriptores les agradecemos que Dios me lo bendiga cuídense nosotros vamos a continuar buscando los precios de todo este ganado